Mi ritmo, suena el ritmo, el grito de Corvo Valorio ¡Soy don, su 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 don ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Oye, yo sé qué te gustó! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Se armó la rumba, que vengan todos pa' acá, se armó la fiesta, que vengan todos pa' acá Hombres, mujeres y niños, vengan todos a gozar, llegó a cada vez tú no yo y aquí se va a bailar ¡Vamos! ¡Córdova! ¡Que venga, que 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 v Por acá abajo, la gente de Córdoba, por allá atrás también, se habla para el mar. Lucho, este es el mambo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Al que quiera bailar conmigo. Se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar. Se va a bailar, se va a bailar, se va a bailar. ¿Para qué? Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería No me pregunten cómo la conocí, no me pregunten cómo me enamoré No me pregunten cómo la conocí, no me pregunten cómo me enamoré Se hizo doña de todo lo que había, todas mis noches y mis fantasías Se hizo doña de todo lo que había, todas mis noches y mis fantasías Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería Aunque mi vida en su corazón, desde entonces yo vivo por ella Aunque mi vida en su corazón, desde entonces yo vivo por ella Hasta puedo oler su perfume, aunque a veces no la tengo cerca Aunque mi vida en su corazón, desde entonces yo vivo por ella Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra, ella tiene una chulería A la gente de la tribuna saltando todos arriba con la veintiuno Si me sirve la ventura, diga, diga, diga Dale, empieza, llega, empieza, vamos Y viene arriba, viene arriba, vamos ¿Quién llevó? ¡No! Y todo el mundo sube, sube, sube ¡Que se sienta! ¡Mami! ¡Marroque! ¡Colección! ¡Mira! Ella tiene un cuerpecito Que parece una guitarra Cuando mueve la cintura ¿Qué? Pero es mi chica sexy Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy Ella te me atrapa Ven y mueve tu cintura Ven y mueve tu cadera Vuelve en todo tu cuerpo Como culera Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Sí, mi chica bomba Un dosito Suave Suavecito Mueve un poquito más Ahí Mueve un poquito más Suavecito Suavecito más Suavecito más Mueve un poquito más Sí, 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 sí Sí, sí, sí Chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, si, mi chica bomba. Chica baila rico, ella baila pegadito, tú baila con ella, te quedas loquito, eso fue lo que quiero, hoy soy su cintura, cuando me vuelve que el leito, esa oración. Chica baila rico, ella baila oración, son cinco, decirорт Daniel. Chica baila rico, ella baila crack, ella bailaceral. Córdoba, un carnaval cuartetero que luce impresionante con un marco espectacular, nos merecíamos esto la alegría de un pueblo no se puede frenar esta es la gente, este es el testimonio que le damos a la República Argentina y como siempre hacemos, querido Gober vamos a darle rienda suelta a la última noche un sueño que ya es realidad una fiesta que es de todos los cordobeses y de todos los argentinos queríamos que Córdoba abriera otro festival más que tuviera otro espectáculo más como que Son María, como Conquín, como el tango, como el rock nos hacía falta esto, gracias, muchas gracias pero a ustedes, ustedes hicieron esto país, el mundo, todo el mundo decide saltando por el recorte el carnaval del cuarteto manda 21 nadie se habla de ti sin embargo extraño tú me decís más fuerte, aunque más no serás ¿Quién será de ti como cantarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún no recuerdas? ¿Qué has preguntado por mí si te duele mi ausencia? ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? A ver, ¿qué dice? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad sin ti no imagino volver a empezar no quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad sin ti no imagino volver a empezar no quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí solo me abrita el dolor se me va la vida sin saber de ti amor ¡Vamos! 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 Y en otros brazos un día dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar detener el mar Por un puñado de arena para un volcán Tan grande fue esta pasión que ocupó mis sentidos Que solo escucho tu voz y te siento conmigo Que mi poco soy solo para ti Tu sabor y tu perfume quedaron en mí Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber que puedo en ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Yo quiero saber que voy de ti Desde que no estás aquí Solo me evita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor Amor Gracias. 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 Mejor olvidará Queremos ver quién salta más alto ¡La 21! ¡Olvida! ¡La! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Dale nomás! ¡Sigue! Lo que pasa es que tú no sabes cómo duele, mira 103.7, la banchada Así que aunque tú hiciste no vas a quedar De tu mecha venería Difícil de sanar que estás cansada de promesas De preguntas y respuestas Y hoy se acaba nuestro amor Es inevitable este adiós ¡Oh, no, no! ¿Quién se quedó con el intento de hacerte feliz? Que no fue falta de amor Y son fracasos y derrotas Lo que termina nuestra historia ¡Y todos juntos! Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con ese amor mi corazón, mi fe, mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y ustedes Y todo el mundo con las manos Más arriba ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Se explota Córdoba! Para la gente de todo el país Que está mirando esto Para que disfruten ¡Se baila! Para aprender lo que es fin Acá en Córdoba, mira Para la cadena 3 Para la cadena 3, Argentina Como me trata A mí me tiene enamorado A mí me tiene enamorado Como me trata A mí me tiene enamorado Como me trata esa mujer A mí me tiene enamorado ¡Se baila! ¿Cómo hago sin ti Mi amor Mi amor Me siento triste Pues nunca llegó Nunca he recibido tu llamada Tu esperanza Hasta tu último momento Ansioso mi corazón Aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Me abriste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Ahí dije mi amor que me da Hoy he llegado Me equivoqué Y me engañé Tu amor No era para mí Ahí Tu te espejismo En mi desierto de amor Yo vi Te amo con locura Lo canta la popular ¡Vamos! Y vamos a la palma Arriba la palma Arriba la palma ¡Buenísimo! Y no quiero llorar No quiero sufrir Porque te he beso Si lo que me quiera a mí Hay necesito amor Para ser feliz No quiero estar solo ¡Buenísimo! Y no quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir ¡Y amor, y amor! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Vamos para arriba! Mira, esto dice así. La Banda 21, señoras y señores, haciendo una recorrida por todos los éxitos que lo catapultaron a la fama. Y allí lo veíamos también a su hacedor, que es Miguel Conejo Alejandro, que obviamente está dirigiendo la banda. Él fue el creador y él ha puesto la impronta para que esta banda... Y le cuento una anécdota. Esta banda fue la que inauguró, la que puso el puntapié inicial para las coreografías sobre el escenario. Ustedes ven el despliegue de ellos, cómo bailan, cómo se mueven. Bueno, ellos lo impusieron hace aproximadamente 10 años. Y de allá otras bandas emularon esos movimientos que los chicos realizan sobre el escenario. Allí lo vemos a Yutiel, el cubano. Sí, señores, nació en Argentina, luego se radicó en Cuba, volvió a la Argentina, está en Córdoba. Y con esa sangre que tiene precisamente este cubano, este caribeño, bueno, nos brinda movimientos y música muy especial. Lucho, el mendocino. Y también está Marcos, el más franquito, ¿vió el borochito? Que también es de la ciudad de Río Cuarto. Por eso, ellos conforman la Banda 21. La Banda 21, uno de los conjuntos más importantes que ha dado la música de Córdoba. Y nos sentimos orgullosos de contar con ellos porque son riocuartenses. Y la intención siempre ha sido del cuarteto de unir a todo el interior junto con las bandas de capital. Y esa también, en la intención de este, el cuartetódromo con el carnaval cuartetero. De unir a todas las bandas, a todos ellos del interior de capital para disfrutar. Deléitese, deléitese con la 21, vamos. 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 ¡Vuelta la cinturita! ¡Vuelta la cinturita! ¡Vuelta la cinturita! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Báiladocinero! ¡Dicen! Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver No, 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 no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no sé mañana ¡Ey! ¿Y qué puedo hacer? Se cito mi alma Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver No le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy no sé mañana ¡Y qué puedo hacer! Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma ¡Ay, ay, ay! ¡Que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga! ¡No! Muchas gracias Córdoba Bienvenidos al show de la banda 21 Para nosotros es un gusto enorme y un placer Para traerles nuestras canciones Los invitamos a seguir disfrutando de nuestra música Está Lucho Está en Cuba Está Marcos Está toda la banda 21 Para seguir haciendo música para ustedes ¡Eso es lo que me pidas, lo que me pidas te daré, 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 lo que me p Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Fue bandolera, fue mala impresionera Con mi amor Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Ay, pásame la botella Te quiero beber Borracho no me tenga Voy a amanecer Y pásame una cerveza Una y otra más Ella se puede a mi lado Y yo quiero tomar lo que andaba Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella No me basta de más para gozar Para disfrutar Borracho no me está Arriba las palmas Arriba las palmas ¡Ale!